... ... ¿Sí o no? ¿Estás bien? Dicen que yo no puedo, ¿no puedo? ... Ahí viene el cielo, ¿haben con él? Ahí viene, viene el video palco, ¿no? Ahí viene el video palco, ¿haben con él? 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 ¡Y a Billion! ¡Que me quite say! ¡ Hollywood! ¡Bomoreno los pegréos se iluminó! ¡Yo que te fiero de tec east! ¡Add aős en juvent.